Gracias, presidente, señorías, la comunidad exterior que tenemos aquí, gracias. Bueno, para mi grupo parlamentario hoy es un día histórico y así lo tengo que decir sin paliativo. Estoy de verdad emocionada y muy, muy agradecida por haber, bueno, porque se me haya brindado la oportunidad de haber sido oponente en esta modificación legislativa, que ha sido una de las batallas más importantes que hemos dado en las calles, desde el extranjero, desde el Congreso y desde el grupo, desde nuestro grupo confederal. Ya en 2016 solicitamos una subcomisión de estudio para la reforma de la LOREG. El 15 de febrero también en 2019 presentamos un proyecto de ley y con la repetición de elecciones siempre en nuestras prioridades de programa, pues una vez se conforma el Gobierno de coalición, pues presentamos esta reforma el 12 de febrero de 2021. Ha sido un camino largo y, como he dicho más veces sobre otras aprobaciones de leyes fundamentales para los derechos democráticos, llegamos tarde y llegamos muy tarde. De hecho, no podrán disfrutar de esta derogación del voto rogado en la próxima cita electoral ni los andaluces ni las andaluzas que han tenido que emigrar y eso me duele especialmente. Y llegamos tarde también porque voy a recordar que no solo les obligaron o nos obligaron a marcharnos por esas políticas de recorte, de precariedad laboral, de desahucio, de dolor, que no olvidamos, sino que además se hizo una ley para que quienes se marchaban no pudiesen votar en contra de aquellos que los expulsaron de nuestro país. Y esta vez no voy a ser políticamente correcta y voy a decir con determinación que hemos tenido que llegar nosotras a este Gobierno para presionar y para acabar con esta vergüenza democrática que ha supuesto que las tasas de participación desde 2008 pasasen de un 30% a menos de un 8% en una clara vulneración de derechos democráticos a raíz de aquella nefasta reforma de 2011. Y hoy aseguramos los derechos de la participación política para los residentes en el extranjero de forma estable, permanente y gobierne quien gobierne. Y os voy a concretar rápido en qué se traduce esta reforma. No puedo concentrarme, presidente, de verdad. Es que hay un normal, vamos, que no se puede. No se puede estar así con tanta gente haciendo ruido. Por favor, la bancada de la derecha, pues si pueden dejar de estar en silencio. Permítanme a mí, si no le importa, que me llame la atención. La bancada de la derecha, por favor, guarden silencio. Es que no para de gritar, o sea, es que así no se puede. Por favor. Voy a concretar. Un momento, un momento. Se traduce… Un segundo, señoría. Vamos a ordenar un poco esto. Es posible, ¿no? Cuando quiera. Gracias. ¿En qué se traduce esta reforma? Lo principal es que se elimina, evidentemente, el ruego del voto. Se permite la descarga de los juegos de las papeletas de forma telemática. Se adelantan también los plazos de envío de la documentación electoral. Se amplía el plazo para el escrutinio general para asegurar que los votos lleguen. Se va a actualizar también de forma periódica el censo electoral cera cada cinco años. Se incluye la valija diplomática para envíos electorales y también se incluyen medidas para reducir la brecha digital manteniendo el envío de las papeletas físicas de oficio a los residentes en el extranjero. Acabar con el voto rogado es acabar con un candado antidemocrático que impedía que los españoles y las españolas residentes en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto de la misma manera y de la misma forma que lo ejercemos quienes vivimos en nuestro país. Se acabó, como ya dije, la comisión, esa gincana de impedimentos y los miles de testimonios denunciando esos impedimentos burocráticos para que los residentes en el extranjero no pudiesen ejercer el derecho fundamental más importante, los recuerdos, de todos en democracia. Desde mi grupo queremos reconocer el trabajo inmenso de los colectivos como Marea Granate, que aglutina a la juventud, también a toda la comunidad española que está organizada en el exterior, a Podemos Exterior, a Izquierda Unidad Exterior, que nos han acompañado en todo este proceso. Y que es de justicia que agradezca a todos estos colectivos que llevan años luchando por la derogación del voto rogado, que nos han marcado el camino y que han sido el motor, porque nosotras solamente somos una herramienta para traer al Congreso sus reivindicaciones y transformarlas en derechos. Es, por tanto, un éxito democrático de la ciudadanía organizada y así quiero reconocerlo. Quiero también dar las gracias a los ponentes de esta reforma, a los miembros de la comisión por el trabajo, por la voluntad de acuerdos, al letrado, a todas las comparecientes que nos han ayudado con su experiencia a legislar con criterio, con solvencia y con seguridad jurídica. Y, por supuesto, a mi grupo parlamentario, a mis compañeros de ponencia y a nuestro técnico por el esfuerzo, la tenacidad y el gran trabajo que llevan haciendo desde 2016, cuando yo todavía no estaba aquí y que está plasmado en esta reforma. Y, por último, quiero enviar todo mi cariño, toda mi admiración, por su valentía, a todas esas personas, muchas, muy cercanas, que se vieron obligadas a emigrar para buscar un futuro mejor. Por las políticas durante años que hemos tenido de austeridad, de recorte, de desprecio al talento de nuestro pueblo que les obligó a irse y a marcharse. Desde nuestro grupo vamos a seguir trabajando, como no puede ser de otra manera, de manera incansable, para dejar un país mejor al que todos y todas las que os habéis ido podáis regresar sin temor a trabajos precarios, sin temor a un país sin oportunidades y a un país sin futuro. Necesitamos vuestra presencia y necesitamos vuestro talento de vuelta, porque un país que expulsa la valentía y el talento es un país mediocre, pero hoy nuestro país tendrá una mejor democracia. Y no os voy a engañar, la política es dura, gobernar es difícil, también lo es gestionar una crisis o gestionar contradicciones, pero hoy es de esos días en los que de corazón os digo que todos, todos los esfuerzos cobran sentido y merecen la pena. Hoy se acabó rogar el voto, porque los derechos no se ruegan, los derechos se ejercen con dignidad y desde hoy vuestros derechos no valdrán menos que los de aquellos y aquellos que tuvimos la fortuna de poder quedarnos y no tener que marcharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Velarde.